Tengo que trabajar en la noche, me imagino que me vas a hacer el antinopio, ¿cómo se llama? El alcohólimetro, no es el alcohólimetro. El alcohólimetro, no es el alcohólimetro. El alcohólimetro, no es el alcohólimetro. El alcohólimetro, no es el alcohólimetro, no es el alcohólimetro. El alcohólimetro, no es el alcohólimetro, no es el alcohólimetro. Esas pantuflas se quedan muy pequeñas, ¿no, hijo? Sí. ¿Se quedan? Sí. ¿Se quedan hasta acá? Sí. ¿La regalamos? No. Ya ya sabía, no me hagan tanto. Exacto. ¿Se quedan pa' que este? Sí, es casi el mismo número que yo. ¿La regalamos a…? ¿A dónde? ¿Cuál? ¿A Kevin? Sí. ¿A Kevin? ¿Cuando termines de disrema, te doy una para su… Sí. ¿Lo termines de… Kevin, estamos a la casa y se ve a la… Sí. ¿Y se hizo el tag, ¿no? Sí. Si quieres, te compro uno. Sí. ¿Quieres una? Ajá. ¿No? Se metieron a veros con la serie? Un viaje de a은la, el ant母ed Subvert. Día unainos en la TV de проблема entre los otros你看 y los聽és, pero al final, deben aprender a veros cuando hayas intereses en el día. Otras otras cosas se veban a tener un lado abierto y siento. A veros son ingresos personas que parecen un patr established. Desde luego, quizás es probablemente la nueva mala de Dios y el Libro. También no permitieron que pueden dar la idea. Es un lugar capaz de hacer para pedir el espino o lass— que se puede aplicar hacia el mes de este futuro. ¿Se pareció tan mínimo para poder mascarra en la audiencia de mi casa? Se apurdió para tener un cáncer, observar a sus cintos graduales, gracias a que tuvieron una educación gratuita, y reflexionar que México vivió mejor en CETA, aun cuando algunos decían que estábamos nada. Hoy, vale la pena mirar el pasado para despedir a que es Chris Cinta Poeta. Chris. Hola, detrás de la puerta. Donde a usted se le facilite, por eso le presentamos la invitación para el día de hoy en la entrega del calendario. Exactamente, todo el mundo quiere tener su calendario, y justamente nuestro compañero Ernesto Guzmán nos está entregando. ¿En dónde estás Ernesto? Porque tenemos bastante gente, ¿eh? Hola, Hernani, ¿cómo están chicos? Nosotros estamos encontrando en el frenado de la alcaldía de San Chimilco, desde las 9 de la mañana estamos entregando calendarios, y como pueden ver, ya tenemos aquí todavía gente esperando su calendario, vamos a empezar a repartirlos, ¿cómo no? Saludadnos chicos, saludos, saludos. Pequeñeros. Gracias. Gracias, gracias. ¿Vale? ¿Qué tal? Ahí en los calendarios, oye, mucha gente con robo y sol. Cuénteme, ¿qué es lo que más tengo desde Canal 6? Sí, pues yo, estuve yo a la noche, loco, no mojo, este, Chabanda. ¿Vale? El señor Chabanda. Chabanda, Chabanda. No, 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 no. Se vale, se vale, todo. O sea, no, sí. Oye, se me olcribe. Yo entiendo que es peligro, mamá. Lo que pasan del año, yo devolvía. ¿Esto es todo lleno? De todo lo nuevo, ¿hago nuevo? O, de hoy, no. Tenemos algunas personas, tenemos algunos que se vinieron y que han sido fans de esta entrega de calendarios de tres. Y hace mucho, el buen Joshua se vino a casa Chimilco porque este calendario del fin de semana era el último de su colección, ¿verdad? Es mucho y honesto, es el último de los siete calendarios que ya completé. Y ahora sí puedo decirlo que soy un gran fan de cadastro y aquí apoyando a todos mis señores reporteros. Yo mando un saludo a Larry Martín, que siempre la vida y la respeto, a todos los y medios igual, que siempre el apoyo de siempre y no dejen de ser los mejores. ¿Dónde vamos? Sí, no, qué bonita palabra. Estamos trabajando porque no saben el viento que estás viendo aquí en Xochimilco. Mira, yo voy a poner a mi compañero Mario Martínez, voy a poner tantito para allá para que vean cómo están los cerros todos creyendo a hermanazo. Para que no digan que dejamos de informar hasta cuando entregamos calendarios. Está bien fuerte el viento, hay que estar pendiente. Pero, pues, ¿verdad? Gracias. Gracias.